No me importa mujer que te hayas ido, yo congreso porque tu me has llevado Los dineros de otros preferidos, lo que yo te pude dar, no te ha alcanzado De quererte no estoy arrepentido, pues de todo tu amor he disfrutado Lo que queda de fría es arrepentido, yo tengo lo mejor de tu pasado Adiós amor y que Dios te ayude por hacerte feliz El cielo no te di porque no pude Adiós amor y que Dios te ayude Quédate con tu riqueza, yo me quedo con mi honor y mi pobreza De quererte no estoy arrepentido, pues de todo tu amor he disfrutado Lo que queda de fría es arrepentido, yo tengo lo mejor de tu pasado Adiós amor y que Dios te ayude Adiós amor y que Dios te ayude Quédate con tu riqueza, yo me quedo con mi honor y mi pobreza Adiós amor y que Dios te ayude